¿Todavía no navegaste el portal Aprender? ¿Qué esperás? Tenés que ingresar en www.aprender.entrerios.edu.ar y vas a encontrar diferentes pestañas. En inicio vas a ver las últimas publicaciones. Incluye un pasador con recursos que están clasificados según los niveles y modalidades, así como también según las áreas curriculares y temáticas transversales de los diseños curriculares de Entre Ríos. Debajo están los recursos destacados. Le sigue la plataforma Atamá con todas sus novedades y por último vas a encontrar los videos destacados. Desde la pestaña Recursos podés acceder a las diferentes colecciones. Las mismas abarcan desde documentos institucionales que elabora el CGE, efemérides, conmemoraciones, hasta fechas importantes que marca nuestro calendario escolar. Si clickeás en el botón Ver Más, se desplegarán todas las colecciones que tenemos en Aprender. Además, para encontrar otros materiales o recursos que no están visibles en las páginas principales, podés utilizar el buscador del portal donde solo tenés que escribir palabras clave. También podés realizar búsquedas a través de los filtros de nivel y área curricular. En la pestaña Atamá podrás encontrar información sobre cursos y propuestas de formación a distancia que desarrollan distintas áreas del Consejo General de Educación. A través de esta plataforma virtual se brinda interactividad con participantes de todo el territorio provincial. Finalmente, desde la pestaña Novedades podés acceder a noticias y eventos destacados y recientes del escenario educativo local. Entra ahora en Aprender y encontrar recursos educativos para acompañar una educación integral y de calidad.